Desde 1947, cuando Ship Shop Block en el Golfo de México se convirtió en la primera plataforma de perforación de petróleo de todo el mundo, la industria de la energía en alta mar se expandió rápidamente hasta llegar a más de 12.000 plataformas instaladas alrededor del mundo. Las plataformas de petróleo y gas en alta mar pueden desempeñar importantes funciones ecológicas para varias especies. Estas plataformas pueden proporcionar algunos servicios ecosistémicos mientras están activas o no. Primero, proporcionan un sustrato duro que es colonizado por una variedad de organismos sésiles, entre ellos los corales. Esto puede dar como resultado la formación de recifes de coral sobre estas estructuras artificiales. Por otro lado, pueden actuar como zonas de refugio para una variedad de especies, ya que estas plataformas en algunos casos pueden excluir la pesca comercial, especialmente la pesca de arrastre, y en algunos casos la pesca recreativa. De igual forma, sirven como steeping stone entre arrecifes muy distantes, promoviendo así la conectividad entre ecosistemas arrecifales. Por lo tanto, estas estructuras sostienen una gran diversidad de especies arrecifales, algunas especies invasoras y especies nuevas no descritas para la ciencia. En este trabajo nos enfocamos en analizar la composición y abundancia de los taxones presentes en una comunidad asociada a una torre petrolera en profundidad del 2 a 40 metros en Cayo Arcas, Campeche. Cayo Arcas es un pequeño complejo de arrecifes en alta mar ubicado en la esquina suroeste del Banco de Campeche, en el Golfo de México, y es una de las terminales portuarias más importantes de exportación de petróleo para el país. En esta zona se encuentran instaladas dos monoboyas fondeadas y una torre fija con una capacidad de buques de hasta 250.000 toneladas. Este trabajo consta de dos partes principales, la toma de fotografías y la toma de muestras representativas a diferentes profundidades de la torre. En la primera parte se tomaron fotografías desde los 40 metros hasta los 2 metros de profundidad. Cada serie de fotos fue tomada a cada 5 metros, procurando una distancia de 25 centímetros entre la cámara y la superficie de la torre. Para la segunda parte se recolectaron muestras representativas de los organismos sobre la superficie a los 10, 20 y 30 metros de profundidad. Por cada profundidad se realizaron tres réplicas utilizando un cuadrante de 20 por 20 centímetros. Estas muestras fueron conservadas y analizadas posteriormente en el laboratorio. Hasta el momento se ha concluido la fase de análisis de muestras, mientras que el análisis de las fotografías sigue en proceso. Se han cuantificado un total de 1912 organismos dentro de 8 filum distintos. Anélida es el filum más abundante seguido por artrópoda y briozoa. Si observamos por profundidad podemos notar una diferencia de abundancias entre cada filum. En cada una de las profundidades el filum más abundante es diferente. A los 10 metros el filum artrópoda tiene una mayor abundancia con el 50% de las abundancias relativas totales. A los 20 metros el filum anélida con el 66%. Y a los 30 metros el filum brosoa con el 49%. Algunas de las clases principales encontradas a los 10 metros son Malacostraca, hexanauplea y arácnida para el filum artrópoda. Antozoa, hidrozoa y cifozoa para anidaria. Así como algunas ostras para la clase bivalvia y algunas esponjas de la clase demospongi. A los 20 metros la clase más abundante es la clase poliqueta. De igual forma podemos encontrar algunas clases particulares como la clase tecostraca o firoidea. Algunas esponjas de demospongias diferentes y algunos peces del género gobios. Finalmente a los 30 metros además de los brosoos destacan grupos como hidrozoa, artrópoda, gastrópoda y bivalvia. A esta profundidad no se encontraron esponjas. Como se observa estas plataformas pueden albergar una gran diversidad de especies arrecifales las cuales pueden llegar a formar nuevos arrecifes y servir como refugio para otras especies. Por lo que es importante ampliar la evaluación de plataformas en alta mar como ecosistemas ya que este proporcionaría un mecanismo para considerar la importancia ecológica de estas plataformas. El esfuerzo de algunos proyectos como Rigs to Rigs, principalmente en el Golfo de México han demostrado que estas estructuras durante y después de su vida útil pueden funcionar efectivamente como arrecifes artificiales. Por ello, solo unos pocos países alrededor del mundo han implementado efectivamente este tipo de proyectos como una herramienta más para la conservación de especies arrecifales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!